A poca luz, te prefiero a poca luz Con el sabor de tu piel, de tu cuerpo me envicie Bailar por tu silueta es mi hábito, mi hábito, mi hábito Cuando tú me tocas, quema como el hielo Toda una experiencia, salgo de mi cuerpo Estamos alucinando, te he pegado del suelo Ya lo estoy entomando Tu fanático, romántico, peligro, muy unático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tu fanático Y yo soy lo que soy, lo que soy Mi fanático lo lleva todo en él y yo Pensando en el día que, que tú volvería aquí Aunque cuando tú recién llegas yo ya estoy extrañándote Y más que fanático, se ha vuelto adicto Mi piel y tu piel, baby, ahora son una pito Y te juro que si yo me pierdo, pierdo, vuelvo luego Solo para verte una vez más en este mundo nuevo Fanático de mí Y si solo estamos a solas Dejando de lado este ego Podrías demostrarte lo baby Como antes volvemos a hacerlo Mirada que muestra Sencillo como nadie más Fanático de mí, yo de ti Baby, es tu fanático Romántico peligro Un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido Tú fanático Yo soy lo que soy Me convertiste en antico No puedo romper pataduras Mi cuerpo depende de ti Pa' vivir, tú eres mi nota segura Me hague dura Contigo en nunca distante No sientas los plantes Siempre que te vea y la mente te lea Besame mientras te desnuda No aguantes Cada vez que no te tengo Yo me vuelvo alcohólico Ando por la calle Melancólico Esta relación ya se nos complica Mi cuerpo, baby, a mí me mata Mi sensualidad es la que eso saca Tu fanático Romántico peligro Romántico peligro Un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo perdido Tu fanático Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, lo que soy Romántico peligro Romántico peligro Yo soy lo que soy, lo que soy Tu fanática Romántico peligro Romántico peligro Romántico peligro Una lunática Mi corazón te sigue Donde vaya Buscando lo prohibido Tu fanática Yo soy lo que soy, lo que soy Yo soy lo que soy